¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelive vamos a continuar con nuestro Lo increíble con el call center y ver qué tal nos va. La última es... Me acuerdo que esto era inbound y esto era también inbound, si no me equivoco Sí, eso era inbound, si no me equivoco. Tengo que revisar bien la verdad porque no... No es que me acuerde mucho. Entonces voy a bajarle un poco a la música. Ya, bueno. Entonces vamos a esperar a que comience el día la verdad Para ver qué era lo que teníamos que hacer. Porque esa es la idea, la idea es ver qué podríamos mejorar Sí, eso es inbound Y le vamos a dar vacations Sí, vacations Ah, yo me acuerdo que estaba mejorando a todos mis trabajadores. Eso es lo que estaba haciendo Me voy a dedicar a eso. Eso es lo que me va a hacer ganar más plata la verdad Pero sí quiero mejorar a un técnico de todas maneras porque... Los técnicos son los que más me ayudan en el sentido de reparar las computadoras Nos vamos a ver Pero sí están vendiendo. No sé si están vendiendo lo suficiente pero están vendiendo Ok, le explotó Ok, le explotó O sea... Si, necesito mejorar a uno de estos técnicos, la verdad Necesito mejorar a uno de estos técnicos, la verdad Educar, qué dice? Quick, Fast and Hardest Fast Repair Si, lo voy a educar. Necesito que sea más rápido en lo que hace Sobre todo que ahora tengo más computadoras, que sea un tipo más veloz sería genial Definitivamente me va a servir Igual que el otro también me gustaría mejorarlo, definitivamente los dos Creo yo que vienen de gran ayuda mejorarlos como trabajadores, educarlos Entonces saqué algo más de plata, como aún estoy en el proceso de educar a estas personas Puede ser que no esté sacando tanto la verdad Saqué 1200, que no está mal la verdad, no me parece nada mal por lo menos en mi opinión personal Creo que, igual tuvimos que pagar y nos quedamos con 700 Entonces sí, quiero mejorar, qué es esto Vamos a darle las vacaciones que me están pidiendo Me están pidiendo vacaciones y bueno, se las voy a dar, porque si no se las das, después renuncian y no te conviene Igual es harto tiempo de vacaciones, una semana o tres días, creo, One Week salía, pero bueno, debe ser una semana Ojalá que sean solo tres días Igual después me gustaría mejorar a estos limpiadores, pero primero partamos por lo más importante Que son los reparadores Y en este momento sí tengo un problema de falta de reparadores Wow Entonces tengo muchas computadoras malas Y necesito urgentemente que llegue alguno de estos tipos a reparar, porque son la base de mi... Me vale 1200, ojo Entonces está reparando ahí, eh Y ahí llegó el otro O sea, me cuesta más que lo normal, no sé por qué No me pregunten por qué, pero me cuesta más Si pudiera, si pudiera, bueno, repararlo definitivamente todo Y juntar la plata para mejorar a ese tipo Sería genial Pues aún Yo creo que ya tengo la plata Eh, sí O sea, vamos a educarlo Allian University, upgrade to simple Entonces me dieron algo de plata por... Educar más a mis trabajadores Que es un, bueno, es un logro, la verdad Eh, pero igual me vine Allian, porque como se dan cuenta Ahora sí están... Se está arreglando mucho más rápido las computadoras No sé si... Necesitamos eso sí o sí Este día no fue tan productivo creo yo, porque no... No pudimos vender tanto, la verdad Entonces, no sé Pero vamos a ver, vendimos 1300 1300 1300 Así que nada, vamos a tener que continuar Y acá tienen que reparar eso Eh... Que en mi opinión, la verdad Falta todavía Que en mi opinión Así...